Juan Antunes de 35 años recibió heridas gravísimas tras los sucesivos vuelcos que vivió junto a su acompañante, un español que se integraba a una empresa de la madre patria en nuestro país y que había llegado ayer al Uruguay, quien además milagrosamente resultó ileso. Venían de Florida y lo único que dijo el español a la policía fue que venía hablando por celular cuando el auto comenzó a volcar. Hubo que retirar con bomberos al joven conductor quien fue atendido en primera instancia por una pediatra que pasaba por el lugar. ¿Venían en la ruta? En la ruta y vi el accidente, paré a ayudar. ¿Adelante suyo el accidente? No, 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 ya estaba, cuando yo pasé ya estaba, este, el accidente ya estaba confirmado. Es un chico joven con politraumatismos graves que ahora lo están asistiendo. No sabemos ni cómo se llama. No, 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 ningún dato, realmente fue hace unos minutos.